Precisamente las lluvias anunciadas para el fin de semana han provocado que la plataforma Pro Congreso del PSOE aplace su presentación prevista para el sábado. La plataforma de militantes y simpatizantes socialistas que reclaman en la comarca la celebración de primarias y un congreso del PSOE ha decidido aplazar su acto de presentación previsto para este domingo a las 12 en la sede de la formación en Orihuela con motivo del temporal anunciado para el fin de semana. En un comunicado estos militantes han explicado que vista la declaración de la emergencia de la Generalitat Valenciana y contrastados diferentes partes meteorológicos lo prudente es aplazar el acto a otro día. Se ha valorado que tanto para aquellos militantes y simpatizantes que quieren asistir como para los invitados que iban a participar es mejor esperar a otro día que trasladarse hasta Orihuela ante el riesgo de fuertes lluvias y viento. La decisión empezó a meditarse el mismo jueves que anunciaron el acto en la tarde y se han tomado finalmente a última hora del viernes. La plataforma también ha anunciado que en unos días tiene previsto concretar una nueva fecha para el acto y que hasta este día seguirá su actividad a través de las redes sociales y recogiendo adhesiones al manifiesto fundacional que pide a la gestora que dirige el partido dar la voz a los militantes.